¡Suscríbete al canal! ¡Frutos malvados! Intenté defendernos, pero no pude hacer nada. Lamento lo de tu munkalf y... Garnoff, solo Garnoff. Solo soy un duende y no uno particularmente valiente. No tengo oportunidad contra un grupo de furtivos sanguinarios. ¡Ay! ¡Mi pobre galletita! Solo espero que pueda escapar. ¿Por qué crees que los furtivos se llevaron a galletita? No tengo idea. El estiércol de munkalf es muy valioso para fertilizar plantas mágicas, pero imagino que a los furtivos no les importa la jardinería. ¿Quién sabe qué le harán? Podrían azotarla, desollarla, destriparla y disecarla. Supongo. ¡Ay, galletita! Un munkalf es una mascota inusual. ¿Por qué elegiste a galletita? Me siguió una tarde. No se apartaba de mí. Nunca pensé que tendría una mascota de ningún tipo, pero ahora no puedo imaginarme una vida sin ella. Los munkalfs suelen ser vistos como criaturas torpes e ingenuas, pero he visto un gran carácter en galletita. No la cambiaría por un hipogrifo, ni por un hipopótamo, ni siquiera por un ganso que ponga huevos de oro. Estaré al pendiente de tu munkalf, Garnoth. ¡Ay, qué amable! Si tan solo todos los magos fueran tan correctos con los duendes. Si logras verla y puedes regresarla a casa a salvo, prometo recompensarte por tu esfuerzo. Mantente alerta. Quizá la veas. Y ten cuidado ahí afuera. Los furtivos no tienen escrúpulos. Debería intentar rescatar a la munkalf de Garnoth. Tendré que ir al norte para encontrar a esos furtivos. No sabes lo complicado que era viajar antes de que inventara los polvos flu. ¡Furtivos! Entonces Garnoth tenía razón. Será mejor que lo oculta. ¡Lo tengo! ¡Con Fringo! ¡Tú crees que aquí me intervino! ¡En serio! ¡Me rehúso a que me traten de este... ¡Escaliadín! ¡Con Fringo! ¡Increíble! ¡No tengo duda de que aquí hay algo! ¡Arresta! ¡Reducto! ¿Te has defendido mi hinoa? ¡Con Fringo! ¡Escaliadín! ¡Reducto! ¡Escaliadín! ¡Fligarín! ¡Fligarín! ¡Escaliadín! ¡Vá allá! ¡No te he arrojado! ¡No te he arrojado! ¡No te he armado! ¡Nel sympathy! ¡Dorme e idiota! ¡Peducto! ¡Peducto! ¡Esto se está poniendo divertido! ¡Peducto! ¡Pagarás por eso! ¡Peducto! 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 ¡Cobarde! ¡Peducto! ¡Peducto! ¡Concindo! Tus días como furtivo han terminado. ¡Rebelio! ¡Alojomora! 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 Ahora, ¿cuál de ustedes es galletita? ¡Alojomora! 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 Ahora, ¿cuál de ustedes es galletita? ¡Ledioce! ¡Alojomor! ¡Alojomora! ¡Vamos! La profesora Hawi nunca me creerá esto. ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Estáleados! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!